Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo, con todos tus oyentes. Bueno, usted ha hablado de un pucherazo híbrido y sobre todo habla que los votos nulos se custodian en condiciones a ver si van a hacer alguna de las suyas, el señor Sánchez, y van a recuperarse escaño en Madrid. Bueno, ciertamente es el concepto de pucherazo híbrido asimétrico, también de baja intensidad o casi de caleborroca en el fraude electoral, que es lo que está realizando sistemáticamente Pedro Sánchez desde que ha llegado al poder y anteriormente, en su fase de secretario general, en el 2016, hay que recordarlo, cómo él intentó hacer un pucherazo dentro del partido y cómo además, también hay que recordar, dentro de las distintas delegaciones territoriales del PSOE han sido un constante goteo rosario de pucherazos, como por ejemplo el de Almería y otras localidades. Entonces, efectivamente, hay que tener mucha cautela, por eso he pedido desde Twitter medidas cautelares de poner a buen recaudo, digamos, esos 20.000 votos nulos en la Comunidad de Madrid porque muy probablemente el socialismo del pucherazo híbrido estará merodeando y si lo han pedido es por algo. Realmente, la Junta Electoral Provincial de Madrid lo ha descartado y además lo ha calificado el pedir eso como un acto, vamos a decir, casi ofensivo o especulativo porque no hay ninguna base en lo que se sustente y ahora mismo parece que la Junta Electoral Central es la que va a tomar la decisión. Yo espero que en breve lo desestime, pero mientras tanto, desde luego, conociendo además cómo históricamente ha actuado el socialismo a base de fraude, violencia y pucherazos convendría tener esos votos a buen recaudo. Lo que ya no tengo tan claro es que la oposición algún día despierte en esta cuestión porque está absolutamente dormida, está sesteando en el verano mientras que otros nos estamos partiendo la cara, evidenciando esta realidad y además tengo que felicitarte, Jesús Ángel, por tu magnífico programa y por tu televisión que sois los únicos que están dando la batalla porque las televisiones y los medios de presuntamente de la derecha política o patriótica están absolutamente absortos ante lo que entiendo que es unas evidencias clarísimas que se han manifestado en infinidad de irregularidades. Entonces, hay que dar la batalla y desde luego, ahora mismo, esos 20.000 votos tenían que estar en una caja fuerte, si no es en el Banco de España o en algún sitio. Ya sabemos que lo está vigilando el guardia de seguridad ese que salía de correos. Sí. Es que la cadena de custodia en este país, ya hemos visto en correos y en el voto a hacer al voto exterior, es absolutamente inexistente. Es decir, nos piden que hagamos un acto de fe y han creado la izquierda sobre todo con la connivencia a la derecha política. Ellos consideran que la integridad electoral es un dogma de fe en España. Y poner en duda estas cuestiones, si se está en la conspiración, etcétera, etcétera, al contrario, es un ejercicio de libertad y de responsabilidad. Poner en duda este trilero de la política, este rey del pucherazo, igual que Elvis Pelli es el rey del rock and roll, este Pedro Sánchez es el rey del pucherazo. Además, es que tiene antecedentes. Si fuera un delito en España el pucherazo, estaría con la cadena perpetua, la prisión permanente revisable. Porque lo que hizo en el PSOE, dentro de su propio partido en el 2016, es delictivo. Pero lo que está haciendo actualmente también no es. Entonces, ahora mismo el Estado español y los españoles tenemos el derecho a la autodefensa y desde luego a poner en duda ese dogma de fe de todas las televisiones en cuanto a la integridad electoral que es, ya lo estamos viendo, un absoluto pitorreo a la soberanía nacional.